¿Qué tal están señores? Bienvenidos a más gente. Vamos a recorrer el mapa de las lluvias en nuestro país. Estaremos enseguida en Cataluña y también vamos a estar en Castellón, donde hoy han sido enterrados los cuatro fallecidos en Onda, Alicia. Y se lo contábamos al inicio, en Onda, en Castellón, se busca en este momento a un joven de 27 años desaparecido tras la tremenda tromba de agua que cayó ayer domingo. Su coche, Alicia, nos cuentes más datos, pero tenemos más cosas que contarles, ¿por qué no por riño en Puente? Pues seguiremos hablando de las lluvias y seguiremos mostrándoles a lo largo de la tarde las consecuencias que han dejado en distintos puntos de nuestro país. Pero hoy también les tenemos que hablar de un caso, de una historia que ha conmocionado a Francia, la de la muerte y violación de una menor de 13 años. Desapareció el pasado jueves, como saben, del internado en el que también vivía el joven de 17 años que presuntamente acabó con su vida. Ese joven ha confesado el crimen a la policía. Estamos hablando de un chaval que hace unos meses estaba imputado por la violación de otra menor de 15 años. En aquella ocasión pudo escapar. Esta vez, esta joven no ha tenido tanta suerte. Y el día 25 es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y aquí en Televisión Española, durante toda esta semana, queremos poner nuestro granito de arena para luchar contra esta lacra. Cuesta dar ese paso. Todas las mujeres aseguran que es realmente difícil, pero también dicen que es fundamental descolgar el teléfono y denunciar. Y en cuanto vean todo lo que nos tiene que enseñar esta tarde, Bea van a entender por qué se dice que Madrid es el mejor o uno de los mejores para que nadie se ofenda puertos de mar. Bea. Sí, estamos en una tarta de Santiago, ya que estamos en el camino, pero bueno, veremos a ver cómo es esa tarta de reineta y veremos a ver en qué consiste nuestro reto gastronómico Mucho Marisco. En la cocina esta tarde aquí, en Más Gente y además, estas otras historias. 1.500 capítulos que desde luego han marcado estilo. Hoy hemos estado en el plató de Amar en Tiempo Revueltos y hemos descubierto que la moda que lucen algunas de sus protagonistas, Angélica, Cecilia o Manolita, la podemos encontrar en los escaparates de muchas tiendas de nuestro país. Vean. Y todos los años pasa lo mismo. En cuanto empieza la temporada de setas, conocemos noticias como la de la mujer intoxicada este pasado fin de semana en Huesca, tras ingerir unas venenosas. Mucho ojo en el campo. Si una seta no la conocemos, por supuesto no la cogemos. Pero ¿cómo aprendemos? ¿Cuáles son las comestibles? Pues eso nos lo va a enseñar a continuación Yolanda, que es micóloga y organiza salidas con aficionados. Sí, volvemos a Onda en Castellón. Allí durante todo el día se ha estado buscando al joven de 27 años desaparecido tras las lluvias de ayer. Esta mañana se encontraba su coche en un río. Y a esta hora, Alicia, podemos... Y las lluvias de este fin de semana también han causado muchísimos destrozos en Calahonda, en Granada, donde hoy todavía se... Y vamos a continuar con un diseñador solidario, comprometido, que lo ha demostrado muchas veces sobre la pasarela. Y ahora lo hace en un taller sobre moda, un taller de creación dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión social. Unos jóvenes con los que estuvo hace unos meses, les enseñó a diseñar camisetas para despertar su espíritu creativo, crítico y también responsable. Pues bien, hoy se ha vuelto a juntar con ellos para ver si esa semilla ha dado ya sus frutos. Estoy oliendo porque... Huele a Navidad. Huele, huele, pero mucho, ¿no? Cada vez más. Nos acercamos ya. Es un olor intenso. Debe ser que estamos deseando que llegue a la Navidad, porque habitualmente siempre viene con un pan bajo el brazo, un panecillo en forma de empleo, que está muy bien. Y nosotros nos alegramos, además. Restaurantes, hoteles, tiendas... Son muchísimos los negocios que en estos días aumentan su plantilla para hacer frente a un periodo en el que el consumo se dispara. Pero sin lugar a dudas, la peor parte de las lluvias se la ha llevado la localidad castellonense de Onda, donde cuatro personas, todos, todas, de una misma familia, una madre, su hijo de seis años y los abuelos han perdido la vida. Hay, además, Alicia, un desaparecido. Bueno, ya lo han escuchado, mañana de nuevo día de lluvias y de temperaturas algo más bajas en nuestro país. Gracias, Alicia, nuestra reportera que cubre, ya saben, toda la zona de Levante, en Valencia, pero nosotros tenemos que continuar, Leiras, con novedades en el caso Marta. Y en Zamora, este mediodía, un hombre ha sido detenido por amenazar con un arma a cinco personas en una oficina de seguros. Llevaba un arma de fuego real, según ha confirmado la policía, que tuvo que reducirle por la fuerza. Ocho y media de la tarde, una hora menos en Canarias, continuamos aquí en Más Gente. ¿Se acuerdan del cuento de la Cenicienta, verdad? Bueno, pues ese mismo cuento es el que nos cuentan este año doce mujeres muy conocidas que se han transformado, Elena, en doce cenicientas por una buena causa. Pues tiran las fotos y nos han encantado. Gracias, Elena, y gracias también a Pastora. Bueno, vamos a continuar porque son muchas, muchísimas, las preguntas que nos hacemos sobre la gran boda del año que viene, porque la boda de este año, ya saben, fue la de la duquesa, esta es la del año que viene. Pues no solo Kiko Rivera y Jessica Bueno son el vivo retrato de la Muri y la Felicidad, también lo son nuestros siguientes protagonistas, Guti y Romina, que además ya no se esconden de las cámaras. Las hemos visto juntos en el aeropuerto de Barajas cuando regresaban de un fin de semana romántico en Ibiza. Guti ha borrado todo su pasado hasta el punto de tatuarse las iniciales del nombre de su chica. Hombre, con 36 igual en casa ya. Porque es futbolista, no por otra cosa. Bueno, la baronesa Thyssen, una mujer muy enfadada porque dice que cada vez que llama a su hijo le cuelgan el teléfono y se cabrea. Normal, por otro lado, ¿no? A mí no se nos gusta. Entonces, ¿qué ha dicho? Que ella quiere ver a sus nietos y que va a acudir a los tribunales, pero parece que se lo ha pensado un poquito mejor. Sí, la baronesa Thyssen de momento va a tener que buscar otras vías para tener ese contacto que tanto desea, según ella, con su hijo y conocer, además, por fin a su segundo nieto. Al final, la reconciliación depende de la relación con Blanca, así que tiene que cuidar mucho sus comentarios en público. Y ahora que veíamos a Tita, ¿tú te acuerdas, Leira, que fue Miss España en el año 1961? ¿Cómo no lo voy a acordar? Si lo tenemos aquí apuntado. Vamos, estaba yo ahí cuando la nombraron Miss Cataluña y después Miss España. Eso es, un título al que aspiran todas estas chicas que vamos a conocer ahora. El próximo domingo sabremos quién es la nueva Miss España. Y aquí la tienen. Tamara Falco cumple 30 años, tres décadas en las que la hemos visto crecer y convertirse en una mujer a la que le ha cambiado todo, menos su simpatía y su peculiar tono de voz. Y nos vamos a Mónaco, porque este fin de semana allí se ha celebrado el Día Nacional de Mónaco, en el que por primera vez hemos visto a Charlene como princesa participando en esta festividad. Ha deslumbrado como primera dama al lado de Alberto de Mónaco, aplaudida, vitoreada por sus conciudadanos. Y por cierto que llevaba un vestido con un cinturón que marcaba su silueta y yo creo que eso podría desmentir los rumores de embarazo. No sé. Y no sabemos si será por el embarazo, pero el caso es que esta mujer Beyoncé se nos ha vuelto sentimental. Acaba de rodar su nuevo videoclip en el que hace un repaso de toda su vida. Podemos ver imágenes de su infancia, del día en el que mostró su barriguita anunciando el embarazo e incluso imágenes de su boda. ¿Cómo iba vestida, por cierto? Era uno de los secretos mejor guardados hasta ahora. Bueno, pues durante mucho tiempo yo creo que hemos escuchado y hemos visto cómo se han hecho listas de las mejores canciones de la década, las mejores melodías de la historia, los mejores cantantes del siglo XX. Pero es que ahora se ha hecho una lista, un ranking diferente. Una publicación ha tenido la brillante idea de sacar las peores canciones de los años 60 y en ellas están algunos de los artistas más aplaudidos. En esa lista negra se incluyen temas, por ejemplo, de los Beatles o de Cher. Temas muy conocidos, además, que seguro no se tapen los oídos en casa. Seguro que han cantado en alguna que otra ocasión. Con esta música nos despedimos. Mañana, a la hora de siempre, más historias como siempre aquí, en Más Gente. Les esperamos. Adiós. Hasta mañana.